No interrumpas mi vida, no te puedo amar No te puedo amar ¡Ay, guapa! Licenciado Bebidas Me vengo vacío y lo voy a empezar Te puse de caricias, tengo ganas de amar Uy, que comienza mi vida No te puedo mostrar mi suerte y no dejar en la cama La historia de siempre De un amor y que se puede Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin tricores ni temores Quiero vivir en paz Aquí vienen los siete, una chaparrena André, estrenando una chaparrena Invítenme un trago de agua para refrescar mi gusturial Hacen la cita Voy a pasar con esto Voy a estar hablando de la espalda Listo, listo miñor de agua sin refrescar mi gusturial Allí estaba el nombre de Acacujo, sí señores Le va a estar sabrosa Le va a subir a un palo friando como la noche Ahora sí, como dicen, tiene Cuarta, 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 mi amigo Adoro a mi torri, hay mamita querida Oye, cuándo la chimica 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 Nunca se le había salido una gracería en la narración Pero ahora sí me emocioné, me emocioné bonito Me emocioné, vacízo Venga, señor Venga, señor Asegúrme, venga ese friento Asegúrme, no se vaya a soltar Venga, señor 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 Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Usted se le emplea De la vida De todo el largo Y lo ancho De México y Estados Unidos Suspirse en el clima Y vaya a ojo Para comprar un toro Dice el dicho Y aquí recalcamos Un buen toro se ve con un buen jinete Y un buen jinete se ve con un buen toro Y aquí no tenemos nada que pedir Se dieron con todo Se mataron los dos aquí Y ahora sí, señores Échenle un aplauso A estos cómpres Que se dieron por todo Sí, señores Qué bonito Qué bonito Y así, mis amigos Quedé para la historia Y así, mis amigos Y así, mis amigos